Hola, soy Gustavo Perforato, jugador de la selección argentina de volei. He integrado el plantel en tres mundiales y un juego olímpico. Soy hincha de Belgrano por medio de un ex novio de mi hermana que nos llegó a la cancha un par de veces. Empezó a gustar y bueno, empecé a seguir el equipo. De chico, de los ocho, nueve, diez años ya iba. Me acuerdo que me había hecho socio con el carnecito de menores en ese momento, hasta más o menos los dieciséis años que me agachaba para seguir pasando como menor. Pasándolo mi deporte, por ahí me puedo comparar con Guille Farré. Soy un jugador de sacrificio, con experiencia, que trata siempre de brindarse al equipo. Por el tiempo que por ahí estuve sin jugar, pude ir a vivenciar los entrenamientos, compartir cosas, compartir algún asado. Y tengo buena relación con todos, trato de siempre tirarle buena onda. Realmente fue... la pasamos muy bien. ... ... ... ... ... ...